Para nosotros es una gran satisfacción acompañarle a Gustavo Menéndez en este encuentro de la cultura, de la tradición, para que podamos unir los pueblos y llevar adelante proyectos que realmente puedan fortalecer las bases culturales de nuestro país. Nosotros fuimos encargados con Julio, que es el presidente del Centro Nacionalista de los Ortigios de la Libertad, que es un centro que hace muchos años que se viene presentando en libertad a través de todas las fiestas patrias que hacemos por el guía de la tradición. Entonces nosotros convocamos a otro centro, como hoy participó La Manea y participó el centro de 20 de junio. Son centros invitados por nosotros y ellos vienen a colaborar también, a dar su participación hacia nosotros acá, hacia el partido de Merlo. Nosotros tenemos una comunidad enorme de hermanos paraguayos y lo que tiene de particular hoy es que en la feria vos representás gente de acá, de nuestro pueblo, distintos países o distintas provincias. Hoy tenemos el lujo que de la comunidad paraguaya esté representado por intendente de allá, que nos trajo distintas comidas, distintas culturas, lo que se ve. Y la verdad que para los paraguayos que tenemos nosotros acá es una añoranza tremenda sentir lo propio.